Todo te quedó delicioso. ¿Cocinarás siempre, ya que serás la compañera de casa de Hassan? Y comeremos comida fusión todas las noches. Ya lo entendí. La cocina es exclusiva para ti. Úsala. Se van a llevar muy bien. Me acabo de enterar que Farah será su compañera de casa. Sí, también yo. Escúchenme, pensé que esto sería buena idea, porque soy la novia de Yajiz. Lo hice por apoyarla. ¿Verdad, cariño? No puedo hablar mientras estoy comiendo, pero... Farah, cuéntanos sobre tu historia de amor. Ya vimos que tú sí puedes hablar ahora. Dime, ¿cómo podrás hacer que este hombre se siente enamorado? Historia de amor, ¿eh? Querer a una persona es una gran locura. No hay lugar exacto, ni tiempo. Y claro que esto podría molestar a tu hermano, pero vale la pena. Amor, ¿no es así? No creo que le moleste, solo que él es así. Pero sabes que el amor no te permite tener pies porque te arrastra hacia él. Mira, el amor nos arrastró a estar juntos, ¿verdad? Como supiste que estabas enamorada. ¿Qué pregunta? Es muy curioso. También me lo he preguntado antes. Fue un periodo en el que mi corazón y mi cabeza se confundieron. Hice que mi cerebro callara. Y entonces mi corazón comenzó a hablar. Mi corazón comenzó a hacerme preguntas. Así como Hassan lo hace. Mi corazón cuestionó si alguna vez lloré sobre el hombro de un hombre. Pero no respondí. Voy a decirles que los chicos y las lágrimas son un problema aún más confuso. Mi corazón me preguntó ¿Te abrazó alguien? ¿Y ha llorado frente a ti también? ¿Te abrazó alguien? Mi corazón quería que yo entendiera que no me encontraba sola, sino que en realidad él estaba ahí. después de contestarme es que lo entendí. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! Hassan. No creo que se haya hecho esto. ¿Quién es el que te ayudó cuando más lo necesitabas? Sinan, eso no está bien, te lo ruego, no hagas esto. No lo hagas, Sinan, por favor, no hagas esto, Sinan. Sinan. Hassan. Sinan, ¿qué estás haciendo? Sinan. Vamos para ti, para ti. Sinan. Entonces, contesta esto. Además de tu familia, ¿a quién te asustaría perder en la vida? No quiero perderte nunca en la vida, lo sabes. ¿A quién apenas ves y sientes que tus manos corren hacia él? No, ya basta. No voy a abrazarte como si fuera una despedida. ¿De qué ojos huyes y escondes la mirada? ¿Y de qué manos mueres por tocar cada centímetro de su piel y tomarlas por siempre? Hay caducidad para las almas gemelas. Debe haber acción entre ellas, hay que materializarlo. Eso es algo tan importante como el latir del corazón. Espera, déjala. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿No podemos estar así? Es que faltó el postre. Voy a traerlo. ¿Necesitas ayuda, Hazard? No. No. No, nada de eso me pasa. Esto no me pasa, no puede ser verdad. Estoy confundida. Lo que dijo solo me confundió. No puede ser. Estoy confundida. No. No puede ser. Esto no me puede pasar a mí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Estás bien? Hazel Hazel, ¿estás bien? ¡No vengas! Quiero decir, no vengan. Esto fue mi error. Oye, espérate, ¿cortarás? Te digo que no vengas. Si me corto, es mi problema. Puedo resolver mis cosas sola. Este no es asunto tuyo. ¿Por qué te importa mi mano? Ya, tranquilízate. Déjame en paz. Estoy tranquila. Solo no quiero que nadie me ayude con esto, ¿está bien? ¿Puedes sentarte, por favor? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hazan, quedó muy limpio. Apágalo. ¿Dijiste algo? Está bien, Hazan, ya deja eso, ya fue suficiente. Ven a sentarte. Está bien, ya había terminado. Los postres se arruinaron. ¿Quieren café? Ha sido un buen día para todos aquí, pero creo que me voy. Oye, Yajis, ¿por qué te quieres ir así? Espera, si gustan, vemos películas. No, gracias. ¿Ya escuchaste a Hazan? No, es que tengo dolor de cabeza, es eso. Entonces ya hay que irnos. Ando, Sinan. Gracias por todo. Buen provecho, Sinan. Hasta luego. De hecho, todo estuvo delicioso. Escucho, hablaremos de esto mañana, ¿de acuerdo? Ajá. Anda, buenas noches. Estás enamorada de Yajis. Pero no te preocupes, vine aquí para apagar tu fuego. Estás con mi hermano todo el tiempo. Si me doy la vuelta, estás con él y así es cada vez que te veo. Me culpó porque dijo que tengo sentimientos por su hermano. ¿Y te mudaste aquí como respuesta, hermana? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Es la realidad de las cosas? Ay, nada de eso. No pasa nada. No pasa nada de eso. No pasa nada. Es pronto para la limpieza de primavera, pero creo que tienes una abeja en el sombrero. Porque en el sombrero tendría una abeja. Ay, Farah, no sé de qué hablas, solo estoy limpiando. No te preocupes, no cuestionaré la razón por la que limpias. No me da miedo que me preguntes. Hassan, ya deja de tomar todo tan personal, lo dije por diversión. Farah, no tienes nada que hacer. ¿Qué dices? No comprendí. Digo, somos compañeras de casa y compartimos gastos. Así es. ¿No buscarás un trabajo? Digo, tendrías que salir a buscar un sustento, pero si pretendes que el dinero de tu papá lo resuelva todo, es tu elección, pero a mí no me gusta. Hassan, no sé cómo me veo cuando me miras desde ahí, pero no le he pedido dinero a mis padres desde que tenía 15 años. No tomes todo tan personal, querida. Lo dije por diversión. Hassan, no te voy a quitar más el tiempo. Voy con el vecino. Espero que no tardes con eso. Mejor deberías ayudar. Buenos días. Hola, Sinan. ¿Hassan despertó? Esto lo debo lavar. Incluso se les acabaron las cicatrices de tanto esperar, así que no pidas algo como eso, porque si no... Es una señal. Es una señal. Es una señal para que lo superes. ¿En serio estás limpiando tu habitación? Sinan, 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 ¿qué estás haciendo? Oye, perdón. Es solo un absurdo pañuelo. ¿Qué? Como sea, solo vine a decirte algo. Hoy es día de descanso y no necesito ir a la compañía, ¿está bien? ¿Hassan? ¿Escuchaste? No necesitamos ir a la compañía. Hazan, ¿olvidaste que hoy es día festivo? Está bien, lo puse en la bolsa por error. ¿Qué quieres que haga, Hazan? ¿Sabes qué quiero, Sinan? Quiero irme lejos y esconderme en una cueva. Quiero irme a un lugar donde nadie me conozca y pueda estar tranquila. Deja de pensar esas cosas, Hazan. No tengo una cueva, pero si quieres compro una. ¿Está bien? No te preocupes. Nos vemos. No me preocupo. No me preocupo por nada. No me preocupo. No me preocupo por nada. No puedo creer que ni siquiera me mires solo porque actúe sin preguntarte antes sobre esto. Oye, Farah, ¿acaso ser compañera de Hazan estaba incluido en la estrategia que diseñaste? No, Yajis. Pero que se quedara sin apartamento no era parte del plan. No quería que ella se fuera con su madre. Solamente hice mi deber. Y se quedó, Yajis. No hay ningún problema. Yajis. Oye, ¿por qué estás tenso? ¿Es porque dije que estamos juntos? Es un dato innecesario, Farah. ¿Dices que fue innecesario? Así es. Bien, no quieres que este juego se extienda. Ahora nos convertimos en compañeras y el juego se extiende, ¿verdad? Tú lo acabas de decir, es un juego y en un punto terminará. También tienes una vida en Estados Unidos y ¿no piensas retomar tu vida? Pelearemos y nos separaremos cuando tenga que suceder. Todo esto terminará cuando llegue el momento. ¿Qué es esto? Mírame bien, Yajis. ¿Tienes miedo de enamorarte de mí si se alarga el juego? ¿Acaso es eso? Ah, Farah. Muy graciosa. ¿Por qué? Bueno, quizá la oportunidad que he estado esperando al fin llegó. Quizás esto que siento no es amor sin esperanza como el de Hassan. No lo sé. Es un juego, Farah. Relájate, amigo. Oye, es una broma. Una broma. Una broma. ¿Te estás volviendo loco? Me refiero que es muy claro que lo está haciendo para conseguir que la voltees a ver. ¿Qué no te das cuenta? ¿Por qué te enamoras de esa chica si no la conoces en absoluto? Dame una razón. ¿Por qué se mudó aquí? Qué bueno que te preguntan. Él preguntó por qué me amas. Respóndele. No preguntó a la persona correcta. Entonces pregunta. Créanme. Todavía tengo cosas que pensar. No puedo soportar más las cosas que suceden en la mansión, hermana. ¿Hermana? ¿Ahora por qué lloras, Hassan? Hermana. Este me siento mal. Me siento muy mal. ¿Pero qué estás diciendo, hermana? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Me siento muy mal. ¿Puedes tranquilizarte, hermana? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? No, no entiendes. Realmente me siento muy mal. Estoy muy mal. Es eso. Soy una mala persona. Soy mala. Hermana, ¿sucedió algo? Dime. ¿Estás bien? ¿Sucedió algo? ¿Puedes decirme qué pasó, por favor? El corazón de tu hermana es malo. El corazón de tu hermana es muy malo. Es desgracia, traición, obscuridad. Tu hermana tiene un corazón podrido. Estoy podrida. Hermana. Hermana. No eres mala, Hassan. No eres mala. No eres mala, Hassan. No eres mala, hermana. No eres mala, hermana. Ella no sabe nada. Vine a hablar. Esa mujer se fue muy enfadada y ella no le comentó nada a su hija, ¿verdad? No voy a creer en tu mentira. Puedes creerlo si quieres o no creerlo, pero solo hay una cosa que debemos hacer para arreglar esto. Digamos que me callo. No voy a decir nada acerca de lo sucedido, aunque esa mujer lo sabe todo. Ella sabe que te besé y que no lo rechazaste. Vuelve a decir eso una vez más. Oye, ¿sabes qué es lo absurdo de toda esta situación? ¿Qué realmente creí que habías cambiado? Tu médico te diagnosticó correctamente. Eres una narcisista y aún no te has curado. Cerrar ciclos hará que me cure. Nosotros dos. ¿Por qué volver a esto? Necesito molestarme contigo para hacerte entender que no hay ninguno de nosotros, ¿verdad? Bien, tú hiciste regresar esto al inicio, Sinan. Y sí, quise que eso pasara. Es algo que no voy a negar, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿y tú hasta cuándo, Sinan? Viniste varias noches y te quedaste en mi casa. Cada noche encontraste seguridad aquí, aunque tienes a Hassan. Tal vez te calles, pero viniste aquí, Sinan. Está bien, aquí hay una confesión, si es que quieres una. Y claro que te engañé, porque te besé. Lo hice sabiendo que vendría esa mujer. Pero tú me respondiste el beso y que lo hicieras no era parte de mi juego, Sinan. Haces trampas y solo juegas. Luego, ¿qué sigue? ¿Sacarás un balde de gasolina para acabar conmigo? Tú eres quien acabará quemándonos. Viniste y te quedaste en mi casa, Sinan. Y por la mañana corriste para estar con Hassan. Tú eres el único que juega. Aguanté cinco años por tu comportamiento. Me acostumbré a tus tonterías. Para mí no es nuevo que lo hagas. A ver si Hassan lo hace. Te veo en el trabajo. No irás al trabajo hoy. Los productos llegan al almacén hasta medianoche. Hoy es día de descanso. Qué tontería. Incluso él tiene a la madre de Hassan detrás de él. Ojalá hubiera alguna evidencia. No lo sé. Por supuesto que la hay. Pero ¿por qué no pensé en eso antes? 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 ¡Gracias!